Otro día más, otro jueves. ¿Cómo están? Hoy es jueves 9 de julio del 2020 y estamos en nuestra charla número 23, así es que bienvenidos sean todos. Quienes no nos conocen, somos una comunidad que nos gusta hablar con aficionados y profesionales del sector gastronómico, así es que todos sean bienvenidos. Estos videos, la intención es que nos acompañen en vivo para que podamos compartir con ustedes y ustedes también hagan sus preguntas, sus comentarios, pero si no es posible se quedan guardados en nuestro canal de IGTV y también lo compartimos en Facebook, así es que todos sean bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí. ¿De dónde nos ven? ¿Se escucha bien? Hoy tenemos un programa muy especial, un reencuentro de una persona muy querida y muy admirada, él es Fabio Aguilar. Él es originario de Bogotá, Colombia, perdón, y vive en Barcelona desde hace más de 15 años. Con estudios en psicología y administración de finanzas, Fabio es un apasionado por las artes marciales, cinturón negro de karate, así es que hay que tener cuidado. Actualmente practica el arte Aikido, que es desenvainar una katana, lo que es la espada japonesa. Practica tai chi, así es que bueno, creo que es amante de muchas cosas asiáticas. También es fotógrafo, colabora con varios consulados en Barcelona, con la UNESCO y con Instant Photographers. Es parte del staff del International Festival on Experimental Photography para el 2021, que se llevará a cabo en Barcelona, así es que muchos éxitos por allá. Fabio también está inmerso en la cultura catalana, es casteller, y esto significa que pertenece a la formación de torres humanas, que es una tradición muy típica de Cataluña, desde hace casi 10 años. Posee una certificación como cortador de jamón, de jamón serrano, y que al final es un arte que le encanta compartir en eventos privados y con amigos, así es que también por ahí nos contará más cosas. Le encanta la cultura y la comida asiática, como ya podemos ver que es parte de su currículum, así es que ya anda por aquí, Fabio, lo voy a añadir a la conversación. Gracias a todos por por llegar puntuales y por estar aquí, una vez más. Allá vamos, volando. Vamos a Barcelona. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Cómo te va? Buena tarda por allá. Ni hao, chungo panchao. Buena tarda, amigos de Cataluña. Buenas tardes, amigos de Barcelona. Y un saludo muy especial para ti, Leti, por la invitación. Gracias. Gracias, qué bienvenida. Muy internacionales estamos hoy, ¿no? Ya oyendo la peculiaridad y la personalidad de lo que es Fabio, pues bueno, Colombia, España, Cataluña, los asiáticos. ¿Qué hay de ti, Fabio? ¿Cómo es que llegas al mundo de tanto amor por Asia? Cuéntame. Bueno, a ver, el amor a Asia es que lleva por el tema de las artes marciales y tal, pero pero bueno, es todo desde muy pequeño. O sea, aprendiendo las artes marciales ya con el tiempo, los amigos de muchos países, de Asia, básicamente de China, Japón. Y bueno, y a partir de esto, pues se crea toda una cultura y un cariño por la comida. Muy bien, muy bien. Así es que has sido las influencias de las amistades, ¿no? Este, que te han llevado a ser hoy por hoy un amante de la cocina asiática. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, que también las raíces de mi madre, que definitivamente, o sea, el núcleo es la impulsadora de, no solamente de la cocina, sino de, es una mujer emprendedora y que nos enseña día a día a hacer cosas. Y esto, esto fue lo que me metió en la cocina, a probar aquí especias, no sé qué. Y encuentro la cocina asiática y ¡guau! Con pequeñas cosas, se hacen cosas tan deliciosas que, de verdad, como dicen acá, ¡flipas! Muy bien. Entonces, desde pequeño cocinas, en realidad. Y siempre has cocinado en casa. Sí, la verdad que sí. La verdad es, sobre los 18 años, ya me he soltado a experimentar. Y ya, años antes, ya se me quemaba el arroz, pero bueno. Otras anécdotas que espero que mi hermano no esté viendo en este momento el programa, porque se reirá a montones. Bueno, como dicen por ahí, nadie nace sabiendo, ¿no? Y no lo sabemos todo tampoco, aunque nos pongamos. ¿Nunca te pasó por la mente estudiar gastronomía? Alguna vez, alguna vez. De hecho, hace unos años estuve en Taiwán, invitado por unos amigos, y claro, la primera semana me subí cinco kilos. Pero justo en esa semana yo decía, es verdad que yo quería aprender a cocinar, pero realmente no me dediqué nunca a esto. O sea, lo hago a nivel privado, y invito a amigos, y entonces le digo, o sea, cocino antes las cosas, y una semana después invito a alguien, le digo, oye, mira, ven, te invito a cenar, no sé qué, pero yo ya he probado, y o sea, no he ido nunca al hospital por algo así. Primero pruebas para que después puedas invitar y no quedes mal. Me parece muy bien. Muy bien. Oye, y bueno, mira, te hago la aclaración. Esta camisa que tengo es la que normalmente uso para los cortes de jamón. O sea, y que he usado incluso en el Consulado de México, aquí en Barcelona, para hacer unos cortes de jamón. Ok, justo te lo iba a decir, me sorprendió. Estás muy bien ataviado, y muy bien, muy bien. Hay que llevarlo al mayor nivel de profesionalismo, ¿no? Con mucho cariño y mucha ilusión, y como dices, al final si es algo que te gusta y es una afición, pues qué maravilla que lo puedas compartir, e incluso un poco más a nivel en los consulados justo. Alguna vez me tocó verte cortar jamón por ahí, ¿es verdad? Es verdad, sí, es verdad. Oye, qué bonito recuerdo. Muy bien. Oye, Fabio, ¿quieres cocinar por instinto? ¿O agarras un libro? ¿O te metes a YouTube? ¿Qué haces? Instinto. Definitivamente. Muy bien. Distinto. Ya, es algo que no sé. Alguna vez incluso en casa teníamos un piano, y también era por instinto que aprendí a tocar piano, pero nunca supe las notas. O sea, el instinto para mí es básico. ¿Y cocinas más cosas saladas? ¿O también te cocinas hacia los postres? No, definitivamente no salado. Los postres, prefiero ir al sitio, tomarme un buen té, o qué sé yo, y gustar un buen postre. Pero en casa soy muy de comida salada. Muy bien. Muy bien. Oye, y en el caso de la comida asiática, me imagino que tus propios amigos y la gente con la que te has relacionado, de este continente, ¿te ha inculcado algún platillo? ¿Te ha orientado? ¿O tú solito también has dicho, venga, va, me aviento, me aventuro? En algunas cosas sí que voy colocando mi toque personal. O sea, cuando digo, oye, haré un wok, no sé qué. Entonces la gente dice, wow. No, no, pero es el toque. Entonces me dicen, ¿esto lo aprendiste allí en Taiwán? Y yo, no, no, esto es un wok fabio. O sea, nada que ver con... Pero me sale, o sea, me sale bien realmente. Es divertido. Yo disfruto, yo gozo haciendo esto. Perfecto. Me imagino que también al final ese instinto viene de que si eres un amante de la cocina asiática, visitarás muchos restaurantes de comida tailandesa, japonesa, china, coreana. Que bueno, Barcelona tiene de todo. Es impresionante. Probar lo que sea. Lo mejor es que tengo tantos amigos de diferentes países que, por ejemplo, una de mis aficiones que después te contaré es la fotografía. Entonces soy el fotógrafo para comunidad tailandesa, los filipinos. Entonces he creado una red de amigos en donde a veces me invitan a sus casas o vienen a mi casa a cocinar. Entonces voy aprendiendo un detalle de los japoneses, de los filipinos, de tailandeses. Es gracioso. La comida tailandesa y la comida colombiana son muy parecidas. Lo que difiere es el picante. Ok. Es súper, súper picante. Pero la preparación es muy similar y yo, o sea, voy aprendiendo, voy midiendo esas cosas y me parece fantástico porque digo, a ver, esto es bonito que la comida la hay en todo el mundo. Lo importante es que es la forma como la preparas y como la disfrutas. Claro, al final las gastronomías, ¿no? De cada región, de cada país, de cada cultura, pues se han conformado de los ingredientes, ¿no? De lo que ha sido la historia, la evolución del hombre y paso por las migraciones, las conquistas y todo esto. Y pues se han llevado ingredientes de América a Asia, de Asia a África, de África a Europa, de Europa para acá otra vez. Y así vamos generando ese crisol de sabores, ¿no? Maravillosos. Sí, sí. La verdad que es impresionante. O sea, la comida a nivel mundial es fantástica. Sí, yo ya... Hay que saberla de gozar. Perdón. Claro. Y hoy en día con la globalización y con que se han quitado las banderas, ¿no? Antes estábamos mucho más divididos. Hace 20, 30 años era otro mundo. Hoy prácticamente nos encontramos muy cerca, ¿no? De todos unos con otros. Demasiado, demasiado. O sea, hasta las redes sociales, mira, nos juntan después de unos años que no nos veíamos. ¡Qué alegría! Pues gracias a ti por aceptar. Y lo que estamos diciendo, mira, hay saludos desde Cancún, desde Colombia, de Málaga, por ahí, desde la Ciudad de México. Pues a ver, ¿de dónde más se están uniendo? Váyanos ahí poniendo en dónde se encuentran. Y bienvenidos todos. Genial, genial. Pues vamos a seguir sobre la marcha de esta charla, Fabio. Me gustaría que me dijeras cuál es tu ingrediente favorito. La verdad, o sea, para mí, cuando yo cocino algo que es realmente para mí, siempre le pongo salsa de soja. Es algo, algo, es aquel, aquel secretito que me gusta ponerle para, para, para mí. Ya cuando invito a mis amigos después a probar lo que he cocinado, ya mido un poquito más el aceite de soja, la salsa de soja, o lo cambio con otra cosa, pero. Ya. Pero. Muy bien. Oye, pues vamos al grano, a la receta. Hoy Fabio nos va a compartir una de sus recetas. No, está súper preparado. Me encanta. Muy bien, Fabio. ¿Qué nos vas a preparar? ¿Qué nos vas a compartir? A ver, Fabio. Mira, yo, la verdad, o sea, uno de mis mejores amigos, que es de China, que vive aquí en Barcelona, me enseñó, la verdad, es que tengo que decirlo, me enseñó a preparar un pollo con patatas al estilo chino. Es fantástico. Y es de lo más sencillo de este mundo. Lo importante es saber hacer bien las cosas. O sea, ya te digo, son pocos ingredientes. Y saberlos mezclar, saberlos poner en su momento y degustas. Perfecto. Pues vamos a la, manos a la obra, Fabio. Muéstranos, a ver. Bueno, a ver. Básicamente te voy a, os voy a comentar. Es, que, 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 supongo que primero hablo de los ingredientes y después de eso. Vale. Entonces, todos, las recetas, se las vamos a compartir a todos, acabando la, la transmisión, se las compartiremos, les subiremos incluso los pasos y demás, pero bueno, tenemos que aprender lo del que ya aprendió. Cuéntanos, ¿qué lleva esta receta de pollo con patatas estilo chino? Espero, espero, espero que mi amigo chino no me esté viendo porque de pronto me dirá, oye, que así no se hace. Bueno, no va a mentirar. Bueno, no va a oriente y escriba por aquí, ¿eh? Vale. Mira, el pollo con patatas al estilo chino, entonces, de ingredientes vamos a tener jengibre, unos, un trozo de jengibre, pechuga de pollo, vamos con, más o menos, con unos 250 gramos de champiñones, unas dos patatas grandes, o papas, patatas, aquí en España se dicen patatas, pero, una cerveza, dos dientes de ajo, de tres a cuatro cucharadas de salsa de soja, unas seis cucharadas de aceite de oliva. Bueno, si no tienes aceite de oliva, pues cualquier aceite, pero un buen aceite. Y, importante, para vosotros los mexicanos y para la gente que le encanta, los chiles. Entonces, unos dos chiles secos y sal a gusto. Entonces, empezamos con un wok, que es como una sartén un poco bombada y tal, y le vamos a colocar en la base el aceite. Lo ponemos a fuego bajo y metemos los ajos, los dos dientes de ajo, los chiles enteros, no hay que cortarlos. Y el jengibre sí que lo ponemos a cortar en trocitos. Lo ponemos allí en la sartén y sofreímos, que no se quemen, por favor, por favor, que no se quemen. Claro, porque no salga. Que salga ese olorcito delicioso de que ya está feito. Ya tenemos el pollo cortado en trocitos y los champiñones. Los champiñones en mitad, ¿sabes? En la parte larguita los vamos cortando así en trocitos. Y estos, pues, ya los ponemos encima del soplito de lo que tenemos en el wok o la sartén. Igual, oye, igual que se puede hacer en una olla de este grande, y el, el, iba a decir una palabra española que se oye muy feo, pero no. En la base de, la base de la olla es lo que se pone el aceite. ¿Ya te reíste? Porque ya entendiste lo que iba a decir. No pasa nada, somos multifacentes. O sea, se puede mencionar, ¿verdad? Bueno, del culo de la olla. O del culo de la sartén. Ajá. Lo que se coloca el aceite. En el momento que se pone la, el pollo y los champiñones, entonces vamos a colocarle la cerveza, pero, o sea, que no los cubra. O sea, que llegue casi al tope del nivel. Un poquito de salsa de soja, sal a gusto, y se tapa más o menos por 30 minutos. Ok. Perdón que interrumpa. La cerveza tiene que ser oscura, o rubia, o la que sea. A ver, en principio yo la hago normalmente con cerveza rubia. Ok. No lo he probado con cerveza negra, pero me has dado una buena idea, ¿eh? Que lo voy a probar, a ver cómo, cómo sale. Una negra, ¿cómo se llama? ¿Negra monstruosa? Es. Que me encanta. Eh, pues, vamos a, voy a probarlo, pero en principio yo la hago con cerveza rubia. Muy bien. Que es lo que normalmente lo hacen allí también en China. Ajá. Bueno. Después, o sea, mientras está esto durante 30 minutos, entonces ya estamos cortando las patatas en cuadritos, bueno, en trozos pequeños, no hace falta que sea tan, tan cuadriculado. Ajá. Yo soy cuadriculado, lamentablemente, pero no hace falta que sea cuadriculado. Pero son unos trozos de patata que, que, que te los puedas comer sin, sin que sean tan grandes ni tan, ni tan pequeñitos. Pero bueno. Ok. Eh, y entonces lo colocas encima de lo que está. No lo vayas a mezclar. No. No se me. No. No. Simplemente colocas las patatas encima. Si se ha consumido mucho lo de la cerveza, si se ha bajado el nivel, le pones más cerveza. O sea, a que, a que cubra un, un poquito las patatas. Ajá. Y las dejas ahí. Y lo tapas durante quince minutos. Vale. Cronómetras, quince minutos. Más o menos, a ver, si ves que, que, como que no hay colorcito doradito en las patatas, pues le subes un poco, un pelín el, 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 el hombro. Más intensidad. Exacto. Cinco minutos, más o menos. Pero si no, mantienes la, el, el calor. Pero sí que estás pendiente de que, eh, si baja el, el nivel de la cerveza, lo subes un poquito poniéndole más. Al cabo de esto, al cabo de esto, pues ya está. O sea, apagas. Y ya lo puedes ir sirviendo. En pequeños, en pequeñas vasijitas. Se me olvidó, iba, iba a traer una para que la vieras, pero bueno. En algún plato. En los pequeños platitos redonditos. Vas colocando allí. No hace falta que tengas un orden de patatas encima y no sé qué. No, no hace falta. O sea, lo importante es que sí que tenga un poquito de salsa, del líquido de la cerveza, que al final no vas, no vas a sentir casi el sabor de la cerveza. Vas a saber, a sentir más el picante del chile. Vale, vale. Entonces, y claro, normalmente, como toda comida china, vale la pena, acompáñalo con arroz. Muy bien. Arroz blanco. Arroz blanco al vapor, ¿no? Y yo, como soy un poquito medio ya casi europeo, entonces tengo que acompáñalo con una copa de vino. Bueno, ya que... Muy bien, Fabio. Oye, rico. Por aquí te dicen estrella. Qué rico. Tengo hambre con semejante descripción. Hombre. Yomí. Yomí. Muy bien. Pues vamos a preparar esta receta porque la verdad es que suena, no suena muy complicada. A ver, anímense a hacerla. Hayan tomado nota. Y un tip que dio Fabio muy importante es lo de no remover. No mover. Así es que, ojo con eso. Siempre estamos acostumbrados, y sobre todo los de la cultura americana, a remover. Justo. Y no, esto no es de remover. O sea, es increíble. La primera vez que lo hice, yo estaba que removía y mi amigo me decía, no. Y yo, ¿por qué? Y dice, no, queda la mano quieta. Y yo, wow. Y entonces, y cuando comienzas a ver que está todo tapado y que se va cocinando de una forma tan natural, tú dices, wow. O sea, comienzas a aprender esas pequeñeces que dices, madre mía. Y el sabor queda delicioso. Ya te digo, o sea, un sabor, el sabor de la cerveza es guay. Pero el picantito es fantástico. El del picante, el del chile y el del jengibre. Perfecto. Muy bien. Pues mire, hay aquí que Fabio hace el mejor arroz. Entonces, también tenemos que usar otro programa para que nos... Es una cuestión familiar. Y de pocos amigos que saben que hago el arroz y tal, y dicen, oh, me encanta cómo haces el arroz y no sé qué. También es un poco sencillo. Pero ya, o sea, en otro programa. Muy bien. Qué rico, Fabio. Muchas gracias. Vamos a compartir esa receta. Si alguien tiene dudas por aquí, váyanosla poniendo para que aprovechemos que Fabio nos conteste en directo. Muy bien. Fabio, y digo, también has tenido oportunidad de estar por aquellos lados, ¿no? De Asia. ¿Qué comida ha sido lo que más te impactó? Que dijeras tú, wow. ¿No? Por su sabor o por su contenido o por lo que fuera. Mira, la verdad es que yo, ya te digo, estuve hace unos años en Taiwán y la primera semana me subí 5 kilos porque toda la comida es absolutamente tan natural, tan bien hecha, que me subí 5 kilos. O sea, yo comía aquí, comía allá, no sé qué, esto es delicioso. Y la comida es sencilla, es simple, pero muy, muy, muy buena. Y realmente lo que más me sorprendió fue ver la forma como cocinan el tofu en muchas formas. Tofu en aceite, tofu al vapor, tofu en lo que llamamos baño de María, no sé qué. Es increíble. Y cuando lo comes es que sabe impresionantemente delicioso. Wow. Entonces, eso, y bueno, ya de ahí para allá, los dumplings, que son las empanaditas estas pequeñitas chinas. O sea, esto es que, mira, ya se me hizo agua la boca. Sí. Además, porque mi amigo las prepara como los dioses. Qué delicioso. Pues también tendremos que hacer una clase de dumplings, entonces. Bueno, convencería a mi amigo para que le hagas la entrevista. Perfecto, adelante. De hecho, de unos años a la fecha, me recuerdo que empezaron a abrir restaurantes de dumplings por Barcelona, por todos lados. Y aquello fue un éxito y la petó. No sé hoy cómo esté aquello, pero hace tres, cuatro años eso era la locura, irte por ahí a comer dumplings con los amigos, ¿no? Sí, sí, de verdad que, a ver, claro, hay muchos restaurantes. Pasa como, con todo respeto, la comida mexicana, la cantidad de restaurantes en Barcelona, restaurantes mexicanos. Y a ti te gusta este, pero a otras personas les gusta el otro, y así. Claro. Con la gente de China, o sea, hay gente que dice, no, ese restaurante no, mejor el otro. Entonces tú vas al otro y tú dices, no, pues sí, está bien, pero había algo que no me gustó. No, no, es que este no está bien, está mejor el otro, no sé qué. O sea, cada día hay uno más. Claro, ¿no? Y al final, digo, los chinos, pues es una cultura ancestral, ¿no? Está considerada la comida china como una de las cinco principales a nivel mundial, ¿no? Por sus técnicas, porque han prevalecido en el tiempo esas técnicas ancestrales, ¿no? Lo que decías tú, a lo mejor el hecho de no revolver, pues esa es una técnica, ¿no? En la manera de cocinar. Claro, entonces, este, sus ingredientes, la variedad de ingredientes y la mezcla que hacen con ellos, ¿no? Porque también, pues, si no es enorme, entonces cada provincia tendrá... Exactamente, cada provincia tiene sus... Porque hay provincias en donde al norte les gusta más picante, al centro no tanto, al sur un poco, no sé qué. O sea, es un país enorme y que tiene tantos diferentes gustitos por la comida que es sorprendente, la verdad. Claro. ¿Estaríamos hablando, en resumen, que los tres principales ingredientes de la comida china pudieran ser el arroz, el chile y la salsa de soja? Casi que sí, o sea, me atrevo a decir, o sea, espero que mis amigos chinos no, no, no... Yo también, no sé. Ahora cuando salga a la calle no me van a patear, no, mentira. Pero sí que sí, o sea, la verdad, o sea, hablándolo así como un poco escuetamente, sí que, sí que, sí que podrían ser, ¿eh? Ya. Porque, porque sí que lo ves combinado, o sea, el arroz definitivamente es algo que se consume bastante. Y, y bueno, lo demás, o sea, lo vas combinando según qué. Pero claro, ahí no, no sé, no, no comen todo el tiempo tofu, ni todo el tiempo cerdo, ni todo el tiempo pollo, ni todo el tiempo pescado. Pero cuando lo hacen, lo combinan tan, tan perfectamente que, tú dices, y con verduras, y entonces tú dices, wow, la verdad es que es increíble. Y, como lo hacen, tienes que, que realmente mirar y aprender muy bien para, para, para hacerlo. A mí me cuesta. Claro, pero es que son muy habilidosos, saber cocinar con el wok, saltear y demás, es una habilidad impresionante, ¿no? Es impresionante, la verdad que sí. Así, aquí cuando, cuando mi amigo chino cocina, es que yo quedo así todo el tiempo como, eh, oye, que esto está delicioso. Pues muy bien, por aquí ya te dicen, cuando nos veamos la compartes con los castellers. La torre humana servirá como los ángeles. Seguro que sí, seguro que sí, común, común. Oye, justo aquí están también preguntando, ¿utilizan proteínas en el wok? ¿Cuál recomendarías? Proteínas no, o sea, todo es tan natural que, 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 o sea, el, lo importante es tener un buen aceite para, 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 para ponerle en la base. Y lo demás es ya, como te digo, los ingredientes, el jengibre, que es natural, el, el ajo, o sea, son cosas tan, tan, realmente tan básicas que, que no estás, eh, colocándole ni productos químicos, ni, ni, que sé yo, otro, otro tipo de, por decirlo algo, de proteínas, ¿no? Como para, para, para decir, eh, algo, 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 algo que, algo tienes que, 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 que ponerle de más. No, no, realmente no. Ya, es que al final los chinos, bueno, sí, por su constitución, ¿no? Bueno, tiene la, 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 la gente asiática, eh, son muy delgados. Y, y yo creo que mucho tiene que ver por lo que comen. O sea, se alimentan de, de mucho. Delgados, pero fuertes. Son, fuertísimos. ¿No? Te lo digo por experiencia, porque, claro, cuando practico artes marciales, y practico con algunos, eh, chinos, son súper delgados. Y, y, y la verdad es que tienen una fuerza. No sé. Me dicen, es que como arroz. Y yo, no. Que, justo. Dios. No sé, no te preocupes, ahí estás nuevamente. Ya, vale, vale. Que justo en nuestra, ¿no? En, en la parte occidental, le tenemos mucho miedo a comer arroz, porque la gente dice, es que el arroz engorda, ¿no? Es que es como lo mezclas, es como lo cocinas. O sea, hay que conocer, hay mucho que conocer detrás de, para que, efectivamente, ese arroz no te haga, este, subir de peso, ¿no? Sí, sí, sí. No me acuerdo quién decía que el arroz no engorda. El que engorda es uno. Así es, Fabi. Muy bien. Qué rico. Pues, pues, a, a preparar esa receta que, que Fabio nos ha compartido, ¿eh? Y, y lo que decíamos, si alguien tiene dudas o quiere comentarnos algo, váyanos escribiendo por aquí, que tenemos todavía, este, veintinueve minutos que nos deja Instagram. Yo hago un brindis por ti desde Barcelona, mientras tanto, para refrescar un poquito, ¿eh? Perdona. Salud, adelante. De eso se trata, de compartir, este, Fabio, pues, siendo aficionado a, a la gastronomía en general y amante de la cocina asiática, la intención era eso, ¿no? Que nos compartieras tu punto de vista, tus vivencias, tus experiencias, y cómo es que te has adentrado tanto en, en, en esa, en esa cultura, ¿no? Fabio, además de, de, de todo esto, este, tú tienes dos aficiones, digamos, también muy importantes, que conjuntas con, que es la fotografía, ¿no? Cuéntame un poquito de qué haces a nivel fotográfico. Bueno, a ver, realmente es, 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 es algo que, que me ha sorprendido, porque yo hago una foto para mí, y me gusta. Y cuando la cuelgo en la red, alguna red social, Facebook, Instagram, o qué sé yo, la gente le pone likes, 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 y yo digo, a ver, y yo no tengo una página web, realmente, como, como, como fotógrafo, porque, pues, a ver, pero, pero, me encanta hacer fotos. Y, 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 y la gente, bueno, me va llamando, eh, hago fotos con la UNESCO, con consulados, con, eh, Instagram photographers. Es, es, o sea, me encanta porque la gente, eh, les gusta mi foto, le gusta cómo hago, le gusta lo que yo expreso en una foto, y, 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 y eso me hace sentir muy bien. Entonces, sí, y tengo una cámara en mis manos desde los 12 años, o así, entonces. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinas de la fotografía gastronómica? Que hoy en día, con el Instagram, con todo esto que, ¿no? Nos sentamos a la mesa y fotografiamos nuestro plato, nuestra, nuestra copa, ¿no? Al vecino, la otra mesa. Sí, 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 es divertido. Cuando vas al restaurante, la gente te está haciendo la foto con el móvil, así, muy disimuladamente, y tú dices, pero, ¿qué? Entonces, falta que uno haga así como, 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 pero, sí, o sea, es, es increíble. Ahí, yo tengo unos colegas, unos muy, muy queridos amigos profesionales, que hacen unas fotos de comida increíble. Y me dicen, pero, Fabio, a ver, ¿tú haces buenas fotos? Y yo digo, sí, pero es que la luz, el filtro, no sé qué, me dicen, la, claro, es un poco más, más profesional, pero, 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 pero es, la gente que sabe hacer fotos de comida, bueno, o sea, ahí sí como se dice, te entra la comida por los ojos. Sí, 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 es impresionante el tema de la fotografía gastronómica hoy en día, que, que efectivamente están los profesionales y están los aficionados, pero, como dices tú, todos tenemos en nuestros perfiles una foto de algo que nos gusta o algo que queremos, este, presumir en el buen sentido, decir, mira, yo me estoy comiendo, que está buenísimo, ¿no? La hamburguesa, la empanada, el taco, no sé qué, sí, sí, la verdad, es divertido. Las redes sociales se han prestado muchísimo para esto, ¿no? Para, para, para poder expresarte de la forma más sencilla, pero, pero, atrevida. Ya, muy, muy bien. Oye, y en cuanto al mundo del corte de jamón, ¿cómo es que, cuéntanos esa anécdota de cómo llegaste a ello? Bueno, ha sido divertido porque, pues, así rápida la anécdota es que un día viendo en un bar cómo cortaba un señor un jamón, digo, hombre, está delicioso y yo creo, yo creo que yo puedo cortar el jamón. Entonces, comienzo a averiguar en dónde y tal, y me voy a Granada, hago un curso allí, con una empresa o una escuela, y me dan un certificado como cortador certificado de jamón. Y me dicen, en Cataluña solamente eres tú en este momento, te estoy hablando de hace 10 años. Actualmente, en Cataluña solo somos tres cortadores certificados, o sea, con un certificado que nos dice, estos señores están acreditados por saber cortar jamón, como debe ser. Entonces, ha sido muy simpático porque yo llego a Barcelona y por coincidencias, por relaciones, termino haciendo cortes de jamón en el ayuntamiento de Barcelona, en los consulados, en el Parlamento de Cataluña, no sé qué. O sea, y después de cortar es cuando digo, sí, que yo tengo un certificado de cortador de jamón, y dicen, ups, pues me vuelven a llamar y tal, o sea, se ha convertido esto, que es un hobby para mí. Se ha convertido en una marca que es esta, o sea, Fabio hace como cortador de jamón, y entonces, pues la gente, como que les gusta mi trabajo, y me siguen llamando. Y eso, pues, o sea, me hace sentir muy, muy contento de que les guste. Y bueno, es lo que yo le digo a mis amigos, cuando les regalen un jamón, me llamas, yo te corto el jamón, y tú a cambio me das una deliciosa copa de vino o una chela. Yo acepto. Perfecto, muy bien. Por aquí nos ponen foto de la receta de hoy. Sí, se las compartiremos. O sea, Fabio nos hizo favor de compartirlas y las subiremos, junto con la receta, los pasos, los ingredientes, y todo. Para que tengan más o menos clarita, aunque espero que hayan tomado notas. Muy bien, Fabio. Oye, y de la cocina, de otras cocinas, como la japonesa o la tailandesa, ¿qué destacarías tú, como amante de la comida asiática? Destaco, realmente es el arte. Para mí es un arte. O sea, así como en México se cocina con un gustito especial, los tacos, las enchiladas, qué sé yo. Pero, la comida asiática, aun cuando lo veas preparar en la casa de cualquier persona, las personas lo cocinan con un arte, o sea, con un sentimiento. No es, venga, las patatas, la cebolla, no sé, no. O sea, le van colocando cada cosa. Van cortando esto, van cortando lo otro, lo dejan en platitos separados. Saben en qué momento hay que ponerlo. O sea, es un arte. Es impresionante. Lo usan como ritual, ¿no? Lo usan como ritual. Sí, sí, una cosa muy, muy, para mí, no sé, realmente me encanta, es por eso. Es porque es tan bonito que tú dices, yo quiero hacerlo algún día. Y bueno, afortunadamente lo he podido más o menos ir desarrollando poco a poco. Claro, muy bien. Sí, pues, al final, por ejemplo, la comida japonesa, ¿no? Esas barras de sushi que, bueno, muy occidentalizaron. Este, los que estamos de este lado, pero, pero era un restaurante típico japonés, ¿no? Este, la ceremonia que le hacen, ¿no? Que es que hacen cortar en pescado, esos cuchillos súper afilados, lo que haces tú, los ingredientes súper puros, este, bien presentados. Sí, este, y muchas veces no es como en el caso de la mexicana, ¿no? Que la mexicana tiene muchos ingredientes y mezclas muchas cosas en una sola preparación. Y con la cocina japonesa, es todo lo contrario, o sea, es como que degustes exactamente a qué te sabe el salmón, a qué te sabe el atún, a qué te, ¿no? Este, son pequeños ingredientes que tú dices, además, pues, lo sabes, entonces dices, ¡guau, qué delicia! Sí, 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 muy bien. Y ahí, incluso, por ejemplo, algún día he comido comida de Indonesia, que poco se conoce, y aun cuando es muy similar, tú dices, ¡guau, qué, 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 o sea, es fantástico! Es, 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 realmente, es muy sencilla, pero muy, muy, muy saludable, muy natural, muy, muy bueno. Sí, 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 sí. Muy bien. La tailandesa igual, usa muchísimas frutas y verduras, ¿no? Y es unas, aparte de que los colores son espectaculares, ¿no? Porque te sirven un plato y es un arco iris. Te entran los colores, pues, y dices, ¡guau, yo quiero probar esto! Como dirían los niños, yo quiero el rojo, yo quiero el verde, yo quiero, es, 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 es algo así. Realmente, súper, súper bonito. Muy bien, muy bien. Por aquí te preguntan, ¿te gusta la cocina, la, perdón, ah, sí, la cocina vietnamita? ¡Guau, sí, definitivamente! Aquí, cada que pueda, en Barcelona, incluso, me encanta cuando voy con mi hermano, porque él fue el que me llevó a uno de estos y, oye, y mi hermano prepara un sushi, increíble, ¿eh? Ok. Aquí en secreto hacen unas lentejas deliciosas. Pero sí, la comida de Vietnam es fantástica. Justamente en estos días me he encontrado con un amigo, viene, está trabajando aquí en Barcelona, y me dice, hay un restaurante de Vietnam, no sé dónde, no sé cuándo, y digo, pues no lo conozco. Y me dice, ah, pues vamos la próxima semana, o sea, que la próxima semana, ya te comentaré qué tal es el restaurante. Muy bien, perfecto. Tienen sabores tan peculiares, porque también mezclan mucho, ¿no? El toque de agridulce, ¿no? Agripicante. Agripicante, agridulce, es delicioso. ¿Cómo se llama el po? Es tan delicioso, tan delicioso que, wow, tú lo pruebas, lo vas comiendo, lo vas tomando, y comienzas a sudar, y dices, pero no, no importa, sigo, sigo, sigo. Hace un ratito mencionabas que hay mucha similitud de algunas cosas con tus raíces, con tu comida colombiana. ¿A qué se debe? ¿Tú qué crees? ¿Por qué lo percibes de esa manera, Fabio? Bueno, la verdad, a ver, yo lo percibí justamente en Taiwán, cuando veía que un simple desayuno para la gente, los estudiantes, los ejecutivos, pasan por un pequeño local que atienden en una ventana, un desayuno. Entonces, la señora te pone en una cajita, en una especie de tupper de estos de icopor, te pone arroz y huevos revueltos con cilantro. Y eso es un desayuno muy típico de Taiwán. Y yo decía, a ver, yo a veces, cuando me queda arroz de la noche anterior, y tengo mucha hambre, cojo unos huevos, los revuelvo, y digo, oye, a ver, eso es muy colombiano. O sea, muy sabio. Pero lo vengo a descubrir en un país al otro lado del mundo, en una ciudad, Taipei, y digo, la comida es igual en todas partes del mundo. Lo diferente es cómo lo preparas, y a qué hora lo comes. Pero realmente la comida es comida en cualquier parte del mundo. Ya, ya, qué maravilloso, muy bien. Yo creo que tienes por ahí, este, arrancamos. Ya, no, no sé, algo, algo, Fabio, ¿eh? Algo por ahí. Algo tienes ahí con Asia. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería tu plato estrella, Fabio? Que digas tú, este me encanta preparar, o me lo preparo cada que es el cumpleaños de mi hermano, porque, no sé, ¿cuál sería tu plato así de...? Creo que alguien lo mencionó por ahí, el arroz. Ok. La verdad es que, sí, lo aprendí desde muy pequeño, y hoy día, en mi familia, cuando nos reunimos, entonces decimos, bueno, ¿y qué va a preparar la comida? Bueno, yo preparo la carne, los otros, no sé qué, y todo el mundo me mira, Fabio, el arroz. Ya, ¿qué tienes? Sí, la gente, y mis amigos, algunos, bueno, la mayoría que vienen a cenar acá, si les hago arroz, después me dicen, oye, me encantó el arroz. Y yo, vale. O sea, creo que podría decir, según tus palabras, mi plato estrella, no sé. Ok, ok. Muy bien. Y es que el arroz se dice fácil, pero no es fácil. O sea, eso es lo, diseñar la base, es lo que uno que tendrá que aprender a cocinar, ¿no? En cuanto, este, te metes a la cocina, o te independizas y demás. Este, pero no es fácil. Comer un buen arroz, que no se bata, que no se sobrecosa, y aparte, la infinidad de tipos de arroces que hay, ¿no? Madre mía, sí, sí, la verdad. Pues mira que, desde hace poco, mi hermano me decía, justamente aquí en Barcelona, cambiar de arroz, el arroz integral, no sé qué, sí, sí, cuando yo hice el ensayo, me funcionó un par de veces. Pero la tercera, no me, no, 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 había algo que no me entraba. Ahora, mi mejor amigo chino, me enseñó otra técnica para hacer el arroz. Ahora, ahora como arroz sin sal. Y me encanta, me encanta. Y como me queda, o sea, no se me pega en la olla, el sabor queda, y queda suave, esponjoso, o sea, tú te lo metes en la boca y tú dices, wow, esto es arroz. Y últimamente le estoy poniendo quinoa por encima. Fantástico. Bueno, otro capítulo. Otra receta. Y ahí vaya mezcla, ahí sí vaya fusión de dos mundos, ¿no? La verdad que sí, sí. Sí, sí, pero es fantástico. Perfecto. Pues muy bien, Fabio. Oye, Fabio, ya ves, tú me decías que una hora iba a ser mucho tiempo y que se pasara, que a ver cómo se nos pasaba, pero no, se va volando, ¿no? Tenemos 14 minutos y estamos ya casi por este. ¿Qué tal el calor por allá? Estamos un poquito, hay días que hemos llegado a 30 grados. Wow. Pleno verano. Sí, sí, sí. Ya. Bueno. Oye, ¿tú recomendarías el arroz para comer frío? Que bueno, lo tenemos en la versión sushi, ¿no? Sí, sí. Frío, caliente, tibio. ¿Cómo dirías? No sé. A ver, pienso que es como... Cuando te gusta algo, te gusta. No importa cómo sea. O sea, frío, caliente. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, llegaba un poco de chelas y tal. De enfiestado. Y llegaba a casa y tenía hambre. Lo primero que hacía era ir a la cocina, abrir, destapar la olla y encontraba arroz. Y metía la cuchara y hambre. Era el arroz más delicioso a las 3 de la mañana. Pero, o sea, el arroz es arroz o la comida es comida. En cualquier momento ya hay que saber querer la comida. Así es. Al final es lo que nos une como, ¿no? Este, nos da identidad a cada cultura, a cada pueblo, a cada región, a cada país. Este, nos alimenta, ¿no? La comida al final, pues, es alimento para nuestro cuerpo, para que funcionemos adecuadamente. Y, pues, también tiene mucho que ver, pues, con lo que compartimos, ¿no? Con el otro. El otro día escuchaba justo una charla con un doctor en antropología que decía, bueno, la comida se volvió importante y siempre ha sido a lo largo de la civilización humana. Pero lo que le dio ese valor primordial fue el compartir, ¿no? El vamos a compartir este alimento, ¿no? Sí, sí. Y cuando tú compartes, o sea, tú me compartes tu comida mexicana. Yo te comparto mi comida colombiana. Mi amigo me comparte su comida asiática. Voy al restaurante catalán, no sé qué. O sea, estas cosas, definitivamente tú dices, wow, o sea, lo más bonito es compartir lo que tú acabas de decir. Y cuando aprecias la comida, dices, esto es fantástico. Muy bien. Qué rico, qué rico. Pues ya nos dio hambre, ¿eh? Hay alguien que tenga por aquí más preguntas. Te preguntan por, ¿te gusta la cocina mexicana? Definitivamente. Ya quisiera, bueno, de hecho, tengo justo abajo de mi edificio uno de los restaurantes que me está comenzando a gustar bastante mexicano en Barcelona. Ok. Y es un restaurante que se ha especializado en la comida del Pacífico de México. O sea, es un poco más pescados y cosas así. Entonces, pues, está guay. Porque ya, o sea, te abarrotas de tacos, enchiladas, o sea, casi lo mismo en todos los restaurantes mexicanos. O sea, y cuando pillas algo que es un poco diferente, pero bien hecho, y te agrada, y dices, wow. Y justamente está abajo de mi edificio, entonces, cada que paso el dueño me dice, ¿qué, vecinito, una chela? Y yo, pues, nunca hay que decir no. De frente, frecuente, y ya. No, frecuente no, es que paso todos los días enfrente del restaurante. Entonces, son muy simpáticos, no solamente el dueño, sino todo el equipo. Los cocineros y tal, son súper macos. Muy bien, Sevilla, tacos gobernador, este, todas esas cosas ricas que también se hacen. Muy bien. Oye, y por aquí nos preguntan, arepas, bueno, nos dicen arepas. ¿Qué hay de la arepa colombiana? Buah, la verdad es que mi madre hace unas arepas deliciosas. O sea, me quito el sombrero porque son deliciosas. Yo nunca he aprendido a hacer una arepa. Me encantan, me encantan. Tengo unos amigos venezolanos que hacen unas arepas con relleno, con carne molida, o pollo, o huevos revueltos, tal. Son absolutamente deliciosas. Pero yo, hacer una arepa, es que no me he arriesgado. Ya. No me he arriesgado porque pienso que me falta algo que, no sé si es motivación, no sé si es algo, pero pienso que hacer una arepa para mí tiene su puntito. Sí. Muy bien, qué ricas son. A mí sí, me gustan mucho. ¿Cochinitas o tacos? Pues tacos de cochinita, ¿no? Sí, los tacos de cochinita, yo iba a decir, pues mira, es que son deliciosos. Son, madre mía, se me hizo la boca. Qué rico, qué rico. También que sepan, yo no lo sabía, que en el sur de México, bueno, de donde es típica la cochinita pibil, este, Yucatán, la península de Yucatán, también se vende en tortas. El torta es un bocata de cochinita. Es verdad, sí, sí. Lo conocí apenas hace tres años, cuando llegué a vivir a Cancún, dije, wow, no lo conocía. No, yo tengo unos amigos que, y unas amigas allí en la península que también me habían hablado, y yo, ¿el qué? Sí, qué es esto, qué, no sé qué. Hasta que me dicen, es que es como un bocata allá en Barcelona, y yo, vale. Me tuvieron que enviar una foto para, y yo, vale, qué guay. Sí, pero sí, o sea, mira que es increíble, que cada cosa, o sea, en diferentes partes del mundo, nos une, o sea, la comida, o sea, como de aquello de que esto es típico aquí, tipo allá, pero todo nos permite como esa fusión, ¿no? Como que igual comemos todos y nos encanta todo. Así es. Por aquí te preguntan, ¿has hecho algún plato mezclado con comida oriental, colombiana y mexicana? No. La gente me pregunta, Fabio, ¿tú cocinas comida colombiana? Y digo, no. Lo que yo cocino es al estilo Fabio. O sea, hay platos como, por ejemplo, la bandeja paisa, que es muy famosa en Colombia, y yo la cocino al estilo mío. O sea, tiene muchas cosas, que eso, o sea, no, si la gente entra a averiguar un poquito de qué es una bandeja paisa, pues verá que es un montón de cosas. Pero yo la preparo al estilo mío porque es como me gusta a mí comerla. Entonces, le quito alguna cosa, o los fríjoles los preparo de tal forma, no como debería ser, o qué sé yo. O sea, es al estilo mío. Pero hacer una fusión, tal vez cuando hago el que te comentaba al principio de la entrevista, el famoso walk al estilo Fabio, que ahí hago un mix colombo-chino y un poquito mexicano y tal, pero así un mix grande, no. Realmente no. Ya. Bueno, habrá que verlo. Habrá que aventurarlo. Bueno, algún día haré el experimento. Así es. Por aquí te dicen, saludos desde México. Mi hijo se llama Fabio y les manda saludos. Muchas gracias. Hola, Fabio, chiquito. O no sé cuándo. Venga, ¿verdad? A lo mejor Fabio. Sí, de pronto el pequeñito tiene 50 años, como yo. Saludos, gracias. Pero saludos, de verdad. Gracias. Gracias. Hay muchos tipos de arepa en Colombia, dicen por aquí. Sí, hay arepa, bueno, hay diferentes. La arepa de Antioquia, la arepa de Boyacá, arepa dulce, arepa un poco no salada, pero sí un poquito, si se puede decir insabora. Sí, sí, insabor. ¿Me has perdido? Ya, ahora te lo he perdido. Vale, vale, sí. Y pues es algo que son muchas variaciones de arepas. Y la verdad, ya te digo, o sea, a mí me cuesta pensar en ponerme a hacer una arepa. Bueno, ya se ve al tiempo. Si te pusiste a cortar jamón en Cataluña. Bueno, sí. De pronto, sí, de pronto hago un mix de jamón con arepa. Ándale, una arepa jamón. Eso debe ser algo bueno. Mira, buen negocio. Ya estamos aquí pensando en que, muy bien. Yucatán es lo hermoso, sí. Yucatán es maravilloso. Quien tenga oportunidades de visitar México, la península de Yucatán. Bueno, en general México es maravilloso, pero Yucatán sí, es maravilloso. La comida es estupenda también. Este, hago ese paréntesis. Justo aquí nos dice, este, Cacao Barry, Yucateca y Oaxaqueña, las comidas. Y Fabio Chiquito tiene nueve años. Saludos. Ah, vale. Muy bien. Oye, Fabio, pues nos quedan cuatro minutos. Este, me gustaría que, aunque ya lo hemos hablado un poco y comentado, que me digas en tres palabras o en una frase, como tú quieras. ¿Qué es la cocina para ti? Bueno, la verdad para mí la cocina es algo que sí que casi que lo digo en tres palabras. Es un arte creativo y de improvisación. O sea, es eso para mí. Y lo he aprendido, básicamente, con mis amigos chinos. O sea, es un arte. Como ellos cortan, como hacen las cosas, como es impregnante. Y es creativo porque van funcionando algunas cosas que para mí, yo diría, ¿cómo es que vas a fusionar eso con eso? Al principio lo decía en voz alta. Hoy día lo pienso y digo, pues mira, debe ser interesante. Y es definitivamente improvisación. O sea, cuando tú improvisas algo, estás haciendo, así sea, unas espaguetes a la carbonara, qué sé yo, lo que se me ocurre en este momento, y le colocas salchichas o alguna cosa así, y tú dices, ¿qué? Pero queda delicioso. Y la gente dice, ¿esto no era un espaguetes a la carbonara? Y dicen, sí. Y dicen, ah, pero me ha encantado con las salchichas. O sea, es improvisar y es saberle, darle ese gustito a lo que estás comiendo. Claro, y al final también entre países y regiones, pues tropicalizamos las cosas, ¿no? Justamente al paladar, a los ingredientes que tenemos a mano, etcétera. Mira, aquí nos preguntan, ¿qué opinas del sushi en México de ingredientes como la yucateca? Por ejemplo. Hombre, no he probado, pero debe ser interesante, ¿eh? Habrá que probarlo, yo tampoco lo he probado. Habrá que probarlo. Pero suena bien, suena bien. Suena bastante bien. Saludos, Adriana. Vamos a probarlo. Vamos a verlo. Lo prepararemos o a ver dónde averiguamos qué para pedirlo. ¿Eh? Muy bien. Fabio, un minuto y medio. Qué rápido. No, no te quedo. No. En cinco palabras, ¿qué ha sido este momento de contingencia mundial para ti? Guau. No te lo puedo decir en cinco palabras. Bueno. Pero me haces acordar de algo, una frase que alguien me dijo, o si alguien me envió, recién comenzó el confinamiento. Y me gustó un montón. De hecho, incluso a veces lo pongo en el Facebook. Que decía algo así como, si no sales de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo, o más conocimiento que antes del confinamiento, nunca te faltó tiempo. Solo disciplina. Y me encantó esa frase porque digo, la disciplina nos hace falta. Así es. Hoy día hace mucha falta la disciplina. Y nos quejamos de que nos falta el tiempo. Así es. Pues gran reflexión. Fabio, un abrazo grande a Barcelona. Muchas gracias a todos por los que nos acompañaron. Nuevos y no tan nuevos. Todos los lunes y los jueves hablamos con aficionados y profesionales de la gastronomía. Gracias, Fabio. A ti. A ti, de verdad. Un gustazo volverte a ver. Sabes que en Barcelona te queremos un montón y te seguimos apoyando en estos proyectos.